Si era un virus que por sí mismo genera un daño en la respuesta inmunológica del sujeto, pues ante un daño ya establecido y un proceso ya inflamatorio establecido, pues se ocasionan estragos. Entonces por eso las personas que tienen, en donde existe una obesidad propiamente, pues van a tener esta posibilidad de tener complicaciones sobre todo respiratorias. El asmático, voy a poner un ejemplo muy claro. El 80% de las personas que tienen asma y que les da crisis asmática, es decir, agudizaciones en sus fases de tos, silbido, dificultad para respirar, el 80% es ocasionado por virus. Entonces, vean, tenemos un paciente que tiene un daño establecido en su vía aérea. Llega un agente viral que ocasiona un deterioro en ese tejido. Entonces ahora sí que se junta la pena con el dolor y viene una explosión propiamente de inflamación que hace que ese sujeto se ponga muy grave. De hecho se habla de una explosión de mediadores citocínicos, de inflamatorios. Se llama explosión de citocinas. Y es lo que condiciona que esta influenza o este germen ocasione esas complicaciones tan severas. Por dentro nos explota todo. Es una explosión en pocas palabras. Entonces los pacientes van a tener, y al agravarse van a tener complicaciones, neumonías, etcétera, que los va a llevar a un deterioro clínico. Pacientes que tienen cáncer, pacientes que se han sido trasplantados y que no, y que tienen sus defensas abatidas porque tienen que tomar inmunosupresores, o aquellos que tienen un problema de índole autoinmune, pues son personas muy propensas a tener complicaciones. Entonces es ahí que todos nosotros nos debemos preocupar porque este grupo de población sea atendida eficientemente y de manera oportuna. Ante la menor sospecha se debe confirmar el diagnóstico, o de por lo menos establecer un diagnóstico de sospecha o de probabilidad. Lo que mencionaba yo hace un momento, ¿qué hay diferencia entre sospecha y probabilidad? Simplemente la sospecha está sustentada por el dato clínico, la probabilidad por la prueba rápida, y la certeza solamente se confirma a través de pruebas moleculares muy sofisticadas o de la identificación del virus propiamente. Entonces esto ya nos lleva a una serie de procesos muy complejos. ¿Qué tan necesario o importante es hacerse estas pruebas que se hacen a nivel laboratorio? Esa pregunta es muy importante. Todo médico debe tener una sospecha ante el cuadro que ahorita vamos a hacer énfasis, pero la probabilidad es a través de una prueba rápida. Eso es lo que justificaría el inicio de un tratamiento antiviral, antiviral que nos permite entonces darle la receta al paciente. Cuando nosotros no hacemos ese diagnóstico de probabilidad a través de esa prueba rápida, pues estamos entonces dando un tratamiento empírico, como muchas veces lo hacemos, pero en la actualidad por esa condición que tenemos de desabasto, entre comillas, a través de fármaco, es importante que si tenemos acceso a hacer un diagnóstico de probabilidad, lo hagamos a través de esa prueba rápida. Entonces sí es importante hacerlo, Mayra, para tener la seguridad de... Para tener un fundamento de prescripción, de prescripción, y no decir, pues entonces cualquier persona que llegue con molestias, sobremediquemos y al rato vamos a tener pues un exceso de recetas. Ok. Pues...